Aparentemente Nodal podría presentarse en el anseado festival de música si los organizadores cumplen con los requisitos solicitados por el mexicano. Este jueves 8 de septiembre tendrá lugar en Colombia el mega concierto de Bucaramanga, en el cual se darán cita importantes personalidades, entre las cuales se rumora podría estar Christian Nodal, esto a pesar de que Gigi Music, la empresa que lo representa, advirtió en días anteriores que su gira por Colombia había concluido y que por cuestiones de agenda era imposible que se presentara en el ansiado evento. Aún así, algunas páginas de seguidores de Nodal comenzaron a difundir un comunicado en el cual presuntamente se confirma la asistencia del representante del regional mexicano al mega concierto de Bucaramanga. Sin embargo, este no está disponible ni el Instagram del cantante ni en el de la empresa que lo representa. Por lo cual aún se duda si Christian Nodal realmente se presentará en el mega concierto de la Feria Bonita, mismo que se llevará a cabo en la alcaldía de Bucaramanga, donde cerca de 35 mil personas se darán cita este jueves 8 de septiembre. Por lo que más controversia ha causado en redes sociales son las presuntas condiciones que el intérprete de Adiós Amor fijó para poder presentarse en el enunciado evento. Algunos fans de Nodal dudan que el cantante ponga tantas condiciones para presentarse en un evento, pues según han estipulado diversos medios internacionales en otras cosas, que Christian Nodal solicitó trasladarse en un vuelo privado que le permita regresar de Colombia a México lo antes posible, lo mismo que tendría un costo cercano de 78 mil dólares. Esto sin mencionar que el intérprete de botella tras botella presuntamente habría pedido un depósito por derechos de autor, lo cual asciende a 100 mil dólares. Además, cabe resaltar que de acuerdo con Terra México, la actual pareja de Cazú cobrará un total de 240 mil dólares por presentarse en el mega concierto de Bucaramanga, para el cual también solicitó audio de primera, hospedaje de lujo, transporte al evento y alimentos y bebidas ilimitadas.